La ludoteca aquí en Guarne es la fase 1 del centro de iniciación deportiva, aquí lo llamamos centro de estimulación temprana y capacidades motrices básicas. Llevo tres meses asistiendo a este espacio de la ludoteca, un espacio que nos brinda la alcaldía donde podemos ayudar a nuestros hijos con el tema de estiramiento, fortalecimiento muscular y que aprendan desde pequeños la sociabilización entre diferentes niños. Es un espacio muy agradable ya que aprendemos cada día más como papás primerizos que somos muchas veces a qué tipo de movimientos, ejercicios podemos enseñar a nuestros bebés. La idea es que todos los guarneños aprovechemos este espacio que nos da la alcaldía ya que es muy importante y nos ayuda cada día con nuestros bebés. Me da mucha alegría ver los niños que vienen acá al centro, unos niños que se ven con alegría, se ven con satisfacción y alrededor de sus madres que es la parte más importante porque es el núcleo familiar. Y que el padre esté al lado de su hijo en este crecimiento pues nos hace a nosotros muy importante como herramienta para la construcción de tejido social. Aquí vienen chicos desde los tres meses hasta los cinco años, lo que abarca pues la edad de la primera infancia, vienen guarderías, hogares infantiles, el centro de desarrollo carrusel de los sueños que trae varios grupos y los grupos FAMI y también tenemos unos clubes que son niños que por lo regular no están escolarizados que vienen a hacer las actividades con sus padres. Bueno, la experiencia de nosotros pues ha sido muy buena porque los niños aprenden mucho, pues la estimulación es demasiado buena, no pierden la flexibilidad pues con la que ellos nacen, aprenden más fácil a gasear, a caminar. Llevamos alrededor de tres meses y no pues nos gusta mucho venir acá. Aquí trabajamos las diferentes habilidades que se necesitan más adelante para cualquier deporte, pues como el equilibrio, la fuerza, las habilidades motrices básicas, así se llaman. Ya trabajamos con diversos ejercicios y actividades por lo regular no repetimos clases porque es mucha la variedad y en algunos, en algunas instituciones o hogares infantiles vuelven y aplican lo aprendido. Y me ha parecido muy satisfactoria la experiencia de traer el niño a la estimulación temprana, puesto que les ayuda mucho pues como a desarrollar todas sus habilidades. Estamos desde que era muy pequeñitos, desde que tenía tres meses y pues la evolución ha sido muy buena. Me encanta mucho pues como ese espacio para compartir con ellos porque hay muchos colores, muchas actividades como para que ellos se entretengan. Es un espacio totalmente gratuito y es de gran importancia porque es la base, lo que nos da unos buenos deportistas y chicos con buenas capacidades. Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras.